Listo. Ya se está grabando otra vez. ¿Me pueden decir si se está viendo la diapositiva en la que nos quedamos? Sí, maestra. Si tú pesas 51-100, una báscula que mida de 200 en 200 no te va a marcar 51-100. Te va a marcar 51 o 51-200. Pero fuera de eso, cualquier báscula es útil, cualquiera sirve, cualquiera podemos utilizar. No tiene que ser un equipo carísimo. Para medir las circunferencias necesitamos una cinta métrica y son baratísimas. Hay unas carísimas, pero la verdad, una vez caí, compré una y no la he usado para nada. Es durísima, es fría, porque además es como de metal. Entonces le estás midiendo la cintura al paciente y pues casi te quiere pegar. No tienen que ser carísimas. Puede costar 100 pesos, 200 pesos una cinta métrica. No tiene que ser muy cara. ¿Podría estar mi café? ¿Está ahí en la mesa? ¿Mi café? Gracias. Y el perímetro bráquial, pues también con esa misma cinta métrica mide es todo. Lo único caro que ese sí hay que invertirle es el plicometro. Ese sí es el único. No se ve. No se ve. No se ve. No se ve la presentación. ¿No se ve? ¿Nadie la ve? Yo sí la veía. Ah, la acabo de quitar ya. Yo sí la veía, maestra. Ah, perfecto. Alfonso, debes tener otra. Debes tener otra pantalla por ahí oculta. Ya, ya se ve. Ya se ve. Y entonces, maestra, esto de este. ¿Perdón? Sí, le puedo mostrar una cinta que compré. O sea, no sé si esta se puede utilizar. A ver, si quieres abre tu cámara y a lo mejor así se ve. Se ve sin tener que proyectar ni nada. Ah, esa cinta son útiles porque, bueno, porque miden, ¿no? Tienen centímetros y todo, pero son tan gruesas que si el paciente tiene obesidad, si el paciente tiene una cintura muy, este, con pliegues, se dificulta la medición. Entonces, sirve y si es lo único que tienes, eso es lo que vas a usar. Pero cuando puedas, trata de comprar las que son, las que son más delgaditas porque se pueden meter en los pliegues y te permiten una buena medición. Déjame, este, estoy buscando una. Me hice una pregunta. ¿Los niños se les hacen esas mediciones? Sí, se les hacen esas mediciones, pero con su debida interpretación porque hay algunos, algunas tablas para, para comprar valores que no incluyen niños. No porque no se pueda o porque no sean útiles, sino porque no se han validado los resultados, no se han hecho estudios para validar esas comparaciones. Entonces, únicamente con esa interpretación de que, de que no, probablemente no tengas dónde comparar. ¿Me explico? ¿O con el peso y talla es suficiente? Peso y talla IMC, también ya se, ya contamos con algunas tablas para, ya contamos con algunas tablas para, para las tablas de la OMS, los patrones de la OMS de hace como 10 años me parece que salieron. Algunos dicen que no son tan útiles, pero a mí me parece que sí son útiles y además es lo único que tenemos. Esta creo que sirve. Denme un segundo porque estoy, este, les voy a poner la foto de la, que no sé. ¿Y esta presentación nos las podrías compartir? Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. A ver si esta ya se pega. Díganme, ¿están viendo algo proyectado? Porque yo ya no sé. Sí, se ve la cinta métrica. Ah, perfecto. Miren, esta cinta, ahorita pongo grande la presentación. Esta cinta es útil, es bastante útil. Tiene ahí, este, dice que hasta que calcula solo el IMC, los riesgos y no sé qué. La verdad es que eso no se puede tomar de cierto porque para, porque para interpretar pues necesitas muchos más valores, pero vaya, está muy pro, muy bonita la cinta. Ahora les quiero, eh, quiero que salga la que es, ya proyecto esta y hago grande, pego esta y hago grande la proyección. A ver. A ver. A ver, ¿se ven las tres? ¿Sí se ven las tres cintas? Sí, sí se ve. Perfecto. Sí, maestra. Ok. Esta, la que pegué primero es la, sí, súper pro, súper bonita, carísima y queda súper bien con el paciente, ¿no? Así, ay, mi súper cinta y aquí quién sabe qué mide. Es cara, cuestan como 500 pesos, 800 pesos y no es mejor que esta seca, que cuestan 100 pesos, 200, uy, 300, así de, uy, qué cara estuvo. Son las más útiles, es sencillísima, es súper flexible, esto es de plastiquito, pero plastiquito como duro, flexible. Se ven perfectamente los números tanto por adentro como por afuera, que eso también es importantísimo, porque cuando tú estás midiendo a tu paciente, nosotros, cuando nos enseñan a hacer mediciones de antropométricas, nos ponen siempre con gente delgada o los, las fotos que vemos en los libros o en internet, es gente delgada y perfectamente puedes ver dónde está el hueso que te dicen, ubica este hueso y mide. Pero en realidad nosotros trabajamos con gente que tiene mucho peso, que tiene mucho volumen, que tiene, que los pliegues de su abdomen son tantos que ya no te permiten ni siquiera ubicar dónde están los huesos, este, con mucho trabajo los puedes identificar, le pides que se doble así para que se estire y le puedas sentir aquí las costillas, y ahí te vas haciendo de tus mañas para poderlo medir. Ahora, súmale que tienes que pasar la cinta por alrededor del cuerpo del paciente. Si es una persona con mucha obesidad, bueno, te tiene que ayudar alguien y si estás trabajando solo tienes que hacerlo como puedes. Entonces, ya vas como puedes y avientas la cinta, ¿no? Ahora, imagínate que solo tiene medición por un lado. Hay unas cintas que solo tienen números por un lado, por el externo y no por el interno. Ya por fin pusiste tu cinta como pudiste, mediste todo, rodeaste al paciente con tus brazos, cachaste la cinta que te la aventaste por atrás y que te quedó del otro lado la medición. Pues no, tienes que volver a poner la cinta e incomodar al paciente. El paciente sabe que tiene un gran volumen y que te está estorbando su gran volumen. No estamos para incomodar más al paciente, así que hay que agilizar las cosas. Y por eso yo les sugiero que la cinta que tengan, que la cinta que usen tenga los números marcados por ambos lados. Ya, bueno, no quedará, si se te dobla, o sea, si la pasaste como doblada, como del soter de la chilindrina, así que se dobla por atrás, bueno, pues ya te va a marcar un centímetro más o centímetro y medio más. Pero para un grado de obesidad de ese tamaño, bueno, de todas formas, la diferencia que obtengas te va a servir. Ahora, esta es la que les súper sugiero que no compren nunca. De hecho, la compré porque dije, pues la norma oficial mexicana para el tratamiento de la obesidad, dice que esa es la que hay que tener, la de fiebra de vidrio. Esta amarillita es la de fiebra de vidrio, es el mismo material de los flexómetros de los carpinteros, de las construcciones, los arquitectos, los albañiles. Ellos usan este material. Pues de ese material está hecha esta cinta. Carísima, pesadísima porque todo esto es metal y súper inútil porque no se puede amoldar al cuerpo del paciente. Esta cinta asume una circunferencia perfecta, me explico, y no considera que el cuerpo del paciente con obesidad tiene plieguecitos. Considero desde mi muy humilde perspectiva que esto de que tiene que ser de cinta de fibra de vidrio es una indicación de cuando no había tantos pacientes con obesidad o cuando no era tan grande el IMC porque ahorita cada vez el IMC que observamos, además de que hay más sujetos con obesidad en México y en el mundo, además de que hay más número de personas con obesidad, el IMC es mayor cada vez. O sea, hay más personas con cuerpos grandes y los cuerpos grandes cada vez son más grandes. Entonces, tenemos que actualizar muchas cosas de las normas del plato del bien comer, incluso. Hay que actualizar muchas cosas que ya no aplican a las realidades de antes. Y una de esas es esta cinta. Les sugiero que nunca compren esta cinta, que usen esta. Son las más baratas porque además, sin importar su precio, se van a descomponer. En algún momento, de tanto estarla sacando y metiendo, estas cintas tienen un botoncito que aquí no se ve. Pero aprietas el botoncito y se enrolla solita toda la cinta. Entonces, tú aprietas el botón, la estiras. O cuando la dejaste de usar, aprietas el botón y se retrae. Aquí no tengo ninguna cinta, por eso no se las muestro aquí. Pero ese de estarles apretando el botón todo el tiempo, en algún momento se descomponen. No importa cuánto costó, todas, es el mismo mecanismo. Tienen un resortito que en algún momento se va a descomponer. Por eso les sugiero que sea siempre barata, que tengan muchas. O sea, si encuentran en el Mercado Libre un paquete de tres, compren el paquete de tres. No sobran y en algún momento se pueden descomponer. Una pregunta, ahorita estoy viendo evaluación nutricional dos. Ya vi la uno. La dos ya es, me están enseñando aumento de peso y control de mujeres embarazadas. Ajá. Sí se pueden, sí pueden bajar de peso. Las mujeres embarazadas. Cuando ya las mujeres embarazadas. Durante el embarazo, no. Después del embarazo, sí. Ajá, después del embarazo. ¿Sí lo hagan bajar de peso? Claro. Siempre y cuando vayan con un nutrólogo. Es algo que no está muy difundido. No es algo que nadie acostumbre. Ir al nutrólogo para después del embarazo. Nadie lo acostumbra. No se ha difundido mucho. Va a pasar en algún momento. Y cuando eso pase, ustedes tienen que estar bien preparados. Sí hay forma de calcular exactamente las calorías que necesita una mujer en lactancia. Dependiendo de la cantidad de leche que está produciendo. Pero bueno, eso ya es un tema que nos ocupará en otro momento. Pero sí, las mujeres embarazadas sí tienen sus propias mediciones. De hecho, es un grupo en el que no aplica todo esto. Ni siquiera la cintura. No, todo esto no aplica. El perímetro brachial es el único que sí aplica. Junto con otras mediciones como fondo uterino, que lo estamos viendo aquí. Y fondo uterino. Ah, fondo uterino es el único que aplica para ellas, que no está aquí. Pero ustedes ya lo están viendo ahí en la evaluación, ¿no? Entonces, ah, bueno. Decíamos entonces que así medimos la masa grasa corporal. Lo he cambiado mil veces y no le corrí con la nada. Bueno, y medimos masa grasa corporal total y medimos también masa libre de grasa total. ¿Qué significa eso? Pues el músculo, ¿no? Lo que vamos a hacer, bueno, músculo, agua y huesos. Lo que hacemos simplemente es lo que nos resultó de masa grasa, se lo restamos al peso corporal total y tenemos masa libre de grasa corporal total. ¿Por qué? Porque tenemos básicamente masa libre de grasa y masa grasa. Lo que estamos midiendo con este número 2 es este compartimento amarillo. Esto es masa grasa y por diferencia al peso total, al peso corporal total, le restamos lo que nos resultó de masa grasa, que ahorita vamos a ver cómo se saca. Bueno, vamos a recordarlo y la diferencia será masa libre de grasa. Ahora, de esa masa libre de grasa, bueno, ya habrá otra estrategia para ver cuánto es de músculo, ¿no? Ahora, ¿cómo medimos el peso corporal total? No nos vamos a detener en esto porque ustedes ya lo vieron en el, en su, es lo que han visto en sus otras materias, ¿no? Cómo acomodas al paciente, que tiene que estar, este, que idealmente haya hecho una descarga urinaria antes de medirse, que siempre sea la misma hora, esas cosas que, que ustedes ya vieron. Ah, bueno, a partir del peso corporal total y de la talla podemos sacar cuál es el peso ideal y podemos evaluar cambios en el peso en el tiempo. A veces los pacientes, uno de los síntomas más importantes para sospechar que hay cáncer es la pérdida de peso rápida. Nosotros podemos ver cuánto ha cambiado su peso en el último mes, en los últimos seis meses, podemos, solo con la interpretación del, o sea, solo con la medición que nos da la báscula en kilos, podemos interpretar cuánto peso ha perdido en los últimos seis meses, en el último año. No es lo mismo perder cinco kilos en el último año que en el último mes, ¿no? Ahí ya podríamos empezar a sospechar de algo o simplemente descartarlo. Esa utilidad tiene el peso, pero no tiene utilidad para decirnos si el paciente tiene mucha grasa o no tiene. Para eso tendríamos que hacer el resto de las mediciones. Aquí, bueno, esto ya ustedes lo han visto, cómo se calcula el peso, cómo calculamos el peso ideal. ¿Quién se acuerda por qué son estas constantes? 21.5. ¿Quién se acuerda por qué son los valores? Exactamente, porque seguimos tomando al IMC como lo básico, como el valor base. Aunque no sepamos si el IMC se refiere más, oh, oh, ya lo cambié, ¿verdad? ¿Aún si no sabemos si el IMC se refiere? Ya no se ve la pantalla, mía. Ya sé, ya la cambié. ¿Ya se ve? No, se dejó de compartir. No. ¿Ahora sí? Sí, ya. Sí, súper. Es que le arreglé lo de la masa grasa y ya se movió. Aunque no sepamos si el IMC está compuesto más de grasa o más de músculo, seguimos con esos parámetros básicos. Entonces, lo primero que podemos hacer es calcular el peso ideal. Usted pesa 70, su peso ideal es de 60, por lo tanto, para su peso ideal, pues habría que perder 10 kilos. Y o el paciente dice, no, yo ya me siento muy mal en 60, yo quiero 65. Bueno, entonces nuestra meta será de 65, siempre y cuando ese 65 no signifique un sobrepeso. ¿Cómo podemos sacar un peso máximo y un peso mínimo? Si no se los han enseñado, a ver, ¿cómo se imaginan que podemos sacar el peso máximo y el peso mínimo de una persona? Yo supongo que el peso máximo se podría sacar en relación siempre con los valores del IMC, o sea, el tope del valor del IMC y el peso mínimo sería el mínimo valor del IMC. Correctísimo. Para sacar el peso máximo, aquí tendríamos que cambiar el 21.5 por 24.9. Y el peso mínimo, porque también, sobre todo las mujeres, decimos, ay, si es mi peso ideal es de 56, pero no, yo quiero menos. Entonces, aquí ponemos 18.5, que es el mínimo posible, ¿no? Así es como podemos sacar el peso máximo y el peso mínimo. Entonces, si el paciente nos dice, ay, no, yo ya me siento muy flaquito o muy mal, como me veo muy enfermo en ese peso, ay, no se preocupe, podemos calcular el máximo posible y a ese llegamos, que también es saludable, ¿no? Así es como podemos, ese es lo que... Yo tengo una pregunta. Sí. En los pacientes con obesidad, yo estoy viendo ahorita cálculo, tengo una paciente que estamos estudiando, pero tiene un IMC de 43. Ajá. Entonces, principalmente, ¿cuál sería el peso meta al que se puede llegar, por ejemplo, en el día al primer mes? Lo que, en la primera meta para un paciente con ese IMC, eso también lo podemos ver aquí, porque estoy segura que nunca se los van a dar en ninguna materia, lo podemos ver nosotros en estas sesiones. Entonces, la primera meta es 10% menos del sobrepeso. Si su sobrepeso, o sea, para darme a entender, si ella pesa 120 y debe pesar 60, el sobrepeso es de 60 kilos. La primera meta es el 10% de esos 60 kilos, o sea, 6 kilos. Esa es la primera meta que puedes establecer con el paciente al mes. Con ese grado de obesidad, basta superar la meta y está bien porque se motiva, pero como tiene que ser despacito y más con un paciente con un metabolismo tan delicado y tan comprometido, cuanto más despacio se pierde el peso, mejor, porque la pérdida rápida de peso, pues casi siempre va a provocar cálculos biliares, porque hay un desequilibrio en el metabolismo. Esos cálculos biliares aparecen y se resuelven solos a los 6 meses, se resuelven solos, pero mientras ahí están. Y eso se debe a la formación rápida de las sales biliares y a la conjugación rápida por los aminoácidos, que bueno, eso ya también es motivo de otra larga charla, pero es importantísimo que el peso se pierda súper despacito, lo más despacio posible. Entonces, la meta primera es 10% del peso, o hasta 20%, o sea, 12 kilos podrían ser en ese caso. Muchísimas gracias. A ti, y saben que me acabo de acordar que en pacientes con obesidad, con IMC mayor de 35, ya estas mediciones del plicómetro ya no aplican, porque ni siquiera se puede medir, y lo que sea que te arroje el plicómetro es erróneo, porque en los pacientes con esa obesidad, ya lo único que puedes medir es la piel. En pacientes con sobrepeso, así como nosotros podríamos tener algo de sobrepeso, sí es útil medir el pliegue, porque sí te va a dar la... Ay, no se ve, dejen que quito esta pantalita. Sí te va, no sé, ya saben. El pliegue sí te va a dar el grosor de la grasa, pero en un paciente con obesidad únicamente te va a dar el grosor de la piel, porque es tanta piel y tanta grasa que tú al tomarlo con tus deditos lo estiras tanto que te quedas solo con la piel y la grasa se queda toda aquí haciendo como globo, me explico. Entonces te queda una medición realmente pequeña, en lugar de marcarte un pliegue de 50 milímetros, te marca un pliegue de 25, que corresponde a alguien como nosotros. Entonces esa medición es totalmente errónea, y por eso se desincentiva el uso de plicometría en pacientes con obesidad. Es como muy, vaya, a los pacientes les llama mucho la atención el plicometro. Entonces yo honestamente lo uso, aunque ya sé que el valor más, un poquito más real me lo va a dar la máquina, no el plicometro. Pero el paciente se siente atendido, lo estás midiendo por todo lo posible, y bueno, sí uso la plicometría. Hago plicometría con el paciente, pero no la uso para interpretar los datos. ¿Me expliqué? Yo tengo una duda, a ver si entendí. Por ejemplo, en una persona obesa, así como el ejemplo que acaba de poner, que mide, perdón, que pesa 120, y quiere bajar de peso, por ejemplo, se le calcula el peso, este, no yéndome directamente hasta su peso ideal, sino que irme, por ejemplo, a que pese un ejemplo, 90 kilos, un ejemplo, así es como lo tengo que calcular para ir bajando de peso poco a poco. Esa es una forma, pero más bien tendrás que meter el peso meta, el peso 120 kilos menos 6 o 8 kilos, que sea su peso meta. Ese es el peso que tendrías que meter en la fórmula. Pero es mucho más útil en esos pacientes calcular con peso actual y restar 500 calorías. Eso es más práctico y más útil porque siempre, vaya, solo tienes que meter el peso actual y lo único que haces es hasta el final quitar 500 calorías. Y esas 500 calorías son las que te van a asegurar la pérdida de medio kilo de grasa a la semana, 2 kilos de grasa al mes, que es lo más saludable. En los pacientes con obesidad, esta pérdida de grasa, de peso, como no es nada más grasa lo que pierden, sino también agua, que tienen mucha agua por su metabolismo tan alterado, la cantidad total de peso perdida es mayor, pero las dietas que nosotros hacemos son para que se pierdan 2 kilos de grasa al mes. El resto será agua, ¿me expliqué? Eso lo puedes asegurar de dos formas. Uno, quitándole 500 calorías al consumo actual, que es bastante moderado, es bastante saludable. Y dos, distribuyendo nutrimentos correctamente, 50% hidratos de carbono, 15% proteínas, 35% grasas. Nada de low carb, nada de alto en proteínas, nada de eso ha funcionado en ninguna circunstancia. Los efectos que se observan son realmente a corto plazo y no pueden demostrar una eficacia ni siquiera en la pérdida de grasa. Ustedes fíjense en todos los estudios, bueno, si eso les da curiosidad, fíjense en los estudios publicaciones, siempre van a referir 3 kilos perdidos, 2 y medio, 4.2. Eso no es ninguna meta que nosotros quisiéramos, que se perdiera de grasa, ¿me explico? Son dietas que se inventan, no sé, de verdad que hay veces que yo digo, ¿para qué le buscan 5 pies al gato? Nunca va a tener más de 4. Cuando tú distribuyes de manera correcta los nutrimentos, aseguras un estado de nutrición sin alterar, y si algo tenía alterado, se va a equilibrar, y al final la pérdida de peso depende de la cantidad de calorías, no de que sea low carb o alto en proteínas o de grasas, que sean puras grasas vegetales. Eso no es lo que hace el cambio, eso no es lo que provoca la pérdida de peso. La pérdida de peso se provoca por el total de calorías. La distribución de nutrimentos es para que tengas un estado de nutrición óptimo y la pérdida de peso sea saludable para siempre, tanto interno como externo. Ustedes fíjense cómo es la pérdida de peso en los pacientes. Pues es que la cetogénica es súper popular y es la que muchas personas hacen. Fíjense cómo se ven esas personas que hacen esa dieta. Su piel se hace ceniza como sin brillo, se hace color cenizo como sin brillo, como que se pierde así el área de los cachetes, como que se chupa así, y se marcan mucho las líneas de expresión. Se pierde músculo, aunque digan que no, se pierde músculo. Esa es una realidad porque el cuerpo no tiene la cantidad de proteínas y aminoácidos que le aporta una dieta correcta. Esa cantidad de grasas y esos alimentos a partir de los cuales obtienen tanta grasa en esas dietas, no tienen todos los aminoácidos, no tienen todos los vitaminas y minerales. Entonces el cuerpo no puede funcionar sanamente. Tiene que tomarlo de otro lado, de donde, de los músculos que ya tenía, de los huesos que ya tenía. Entonces sí se pierde peso, pues porque siempre y cuando sean menos calorías, sí se va a perder peso. ¿De dónde se pierde el peso? Eso varía en función de las reservas que hay en el cuerpo. Nosotros tenemos masa ósea, que es reserva, tenemos músculo, que tiene reserva de glucógeno, tenemos agua y tenemos grasa. Lo que nosotros queremos perder cuando estamos en este proceso de pérdida de peso, lo que queremos que se haga chiquito es este compartimento, el de la masa grasa. Para que se haga chiquito este y ningún otro, se necesita que la dieta está aportando los nutrimentos que conforman a los huesos, que conforman a los músculos, por supuesto agua también. Si la dieta no tiene todos los aminoácidos, no tiene todas las vitaminas, no tiene todos los minerales, el cuerpo los tiene que sacar de algún lado. ¿De dónde? De la masa ósea que tiene suficiente calcio, tiene fósforo, tiene magnesio, tiene otros minerales. De los músculos que tienen todas las proteínas con todos los aminoácidos. Entonces, aunque digan que no, que no es cierto, que somos los haters de la dieta cetogénica, pues no, porque la dieta cetogénica tiene indicaciones muy precisas para cáncer, precisamente porque el cáncer se alimenta de glucosa. Quítale la glucosa y verás cómo se hace chiquito el tumor. Sí, pero el paciente está muy cerca de la muerte cuando se toma esa decisión. Entonces, pues vaya, o sea, de todas formas el paciente va a morir. Sí, dale dieta cetogénica, a lo mejor se le hace tantito chiquito el tumor y le das un poquito más de calidad de vida más adelante, de cómo está a cómo podría estar con una cetogénica, dásela. Alzheimer avanzado, ¿qué vida tienen esos pacientes? Es realmente mala. Dale una dieta cetogénica, puede funcionar porque los cuerpos cetónicos que se generan van al cerebro y pueden causar una activación útil para esos pacientes. Entonces, Parkinson, no conozco cuál es el mecanismo por el cual puede funcionar una dieta cetogénica en Parkinson, pero también es una indicación. Entonces, cuando uno puede comprender estos niveles básicos, cómo funcionamos, cómo viajan las sustancias, hacia dónde, cuál es su función, cuando nosotros comprendemos esto y comprendemos esto, podemos perfectamente discernir entre la utilidad de un tipo de dieta y otro. Por eso, nunca desperdicien lo más básico que puedan aprender en nutrición. Entonces, íbamos acá, ¿no? Pero fíjense que está por terminarse esta siguiente sesión y yo ya tengo pacientes. Entonces, ¿les parece si lo dejamos hasta aquí? Se está quedando grabada, ya sé que la vez anterior les dije que lo iba a publicar y nunca lo hice, pero ya era diciembre y este enero empezó muy complicadito para mí. Pero ahorita ya puedo convertir las grabaciones, las pongo en YouTube y las pueden consultar, ahí las voy a poner libre, pues público, total, si alguien lo vea, ¿a quién le importa? Entonces, ¿les parece que lo dejemos aquí y nos vemos el siguiente sábado? ¿Les acomodan si el sábado? Y espero que sí, porque es verdad que es un día en otro momento. Denme un segundo, ya no sé dónde está mi clima. Cuando tengamos alguna duda o así, ¿le podemos decir? Sí, por supuesto que sí, ya saben que sí. Ah, tengo, ah, espera, yo también podría programar una de bioquímica. Sí, claro, de rutas metabólicas. Sí, lo podemos hacer. Sí, rutas metabólicas. Este, denme un segundo, ¿qué? Denme un segundo. Amor, ¿estás ahí? Voy a preguntar si el sábado voy a Puebla para nada más ver el horario. Esperen, ¿eh? ní, ¿verdad? Sí, 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 sí! No, no. Miren, el sábado próximo me voy a ir a Puebla entonces a las once yo creo que ya llegué allá ¿Les queda bien a las once? Sí, maestra Perfecto entonces nos vemos el sábado a las once y así vamos cada sábado porque pues ya como es el único día de familia y eso pues varían los horarios pero siempre pues que sea en la mañana, ¿no? Maestra, tengo una duda una duda muy grande esto de, estoy haciendo un plan de alimentación para mí porque sí tengo sobrepeso pero el número de la báscula no cambia a pesar de que ya cambié mi alimentación pero mis medidas esto de, con la cinta que le mostré estoy tomando mis medidas y según pues se están bajando no entiendo cuál es la situación o si estoy haciendo algo mal No, lo estás haciendo perfectamente bien este compartimento es el que menos pesa este, el de la grasa es el que menos pesa y el que más volumen tiene entonces es lógico bueno, si entendí bien lo que me dijiste es lógico que tus medidas se estén disminuyendo y tu peso no esté cambiando tan rápido ¿Por qué? porque lo único que estás perdiendo es grasa y no todo lo demás que pesa más por eso es tan importante hacer conciencia de que lo que importa no es el peso sino las medidas y antes que las medidas ¿cómo te sientes? si la dieta está funcionando bien te sientes bien si es una dieta mal hecha si es una dieta que no te está aportando todos los nutrimentos te vas a sentir decaído cansado dolor de cabeza todo eso no, de hecho lo estoy haciendo así como usted nos enseñó en dietoterapia o sea, le puse las cosas que a mí me gustan y pues la verdad sí me siento bien me siento hasta con más esto de más ganas de hacer las cosas pero sí decía ¿por qué no bajo de peso? si pues estoy haciendo las cosas y solo estoy bajando medidas entonces tenía esa duda no te preocupes lo estás haciendo perfectamente bien y en algún momento se va a reflejar en el peso lo que puedes hacer es disminuir un poquito más las calorías ya si te adecuaste bien a esta cantidad de alimento ya no tienes apre no sufres no la pasas mal bájale un poquito las calorías quítale 200 calorías para que aceleres un poquito más la pérdida de grasa y lo empieces ya a ver en la báscula ok maestra muchas gracias pero lo estás haciendo perfectamente bien tengo prendido aquí se me hace que son chats que sí que muchas gracias no bueno hablar de nutrición para mí más bien gracias a ustedes que me dan pretextos chocando mucho su micrófono el mío no hay otro abierto desde hace rato hay otro abierto ay Dios me perdí de todo esto ah Alfonso que ya nos al este que ya vimos Alfonso que ya nos platicó perfecto no pues gracias a ustedes que me hacen hablar de nutrición super entonces nos vemos el domingo al no 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 el próximo sábado a las 11 cuídense mucho es a las 11 de la mañana ajá este próximo siempre vamos a estar viendo cada vez a qué hora porque pues ya ves que es el día que tenemos este actividades y la familia y ahorita pues estoy teniendo un poco más de consulta y ya estoy ocupando los fines de semana de hecho ahorita tengo por eso ya tengo que colgar y además se va a quitar este zoom entonces nos vemos el sábado tengan un lindo día una linda semana seguimos con este tema hay cualquier cosa la voy a estar molestando con gusto Alfonso tú ya me escribes cuídense mucho muchas gracias por todo maestra que se divierta bonito fin de semana igualmente bye un abrazo maestra gracias para ustedes bye